Cayó usted por los suelos. Estamos en un sitio seguro. Jefe. ¡Es el músico! Estoy bien. ¿Y tú? Estás de confusión. No digas que no dijiste. Según tú, el cono funciona. Nunca dije eso. Debimos estar a punto de descubrir algo importante. Vladimir Chris Pratt. Jefe, ese pronuncio. ¿Sabes eso? Porque lo tengo. También tenemos un nuevo agente. ¡Qué felicidad! ¡Es el mejor día de... Max, no presionaste el botón y te oímos. Diré algo, no estoy cuestionando su decisión. 99, por favor, sé honesta. Max no tiene experiencia y no lo quiero como mi compañero.